Con permiso, con permiso, accidentada, pasando, con permiso, con permiso, con permiso, con permiso, aquí, escalón, escalón No debes de pegar, mira como me dejaste, fue super peligroso lo que hiciste Y cuando llegue a Gilda y Gaby, siempre comienza la party, vení, vamos a grabar un TikTok, mueve los dulchichongos Con Gilda y Gaby bailarás, con los dulchichongos siempre brillarás Hoy se toman las fotos grupales Pring, yo voy a sonreír así Yo voy a sonreír así Silencio Pring, vas a exponer tu clase Suerte hermana Gracias dulce hermana Hermana, ¿estás bien? Un doctor, una ambulancia, ¿estás bien? No, no me puedo levantar Mali, qué mal, a la dirección Gaby, pasa al botiquín para que te revise Ay, mira como que sé, hermana Te ves a vos a tú siempre, lo importante es que estás bien y estarás mucho mejor no que tú Ay, no, ¿quién llegó? ¿quién llegó? No quiero que nadie me vea Ok, dulce hermana, no te apures, yo te guío Derecho, a la derecha, con cuidadito Aquí, yo te guío, yo te guío Despacito, muy bien Derecho, derecho, derecha, más adelante, va aquí un escalón A ver, yo te quito las manos Ay, va, yo te vengo todo el mundo Escalón, súbete, súbete Otro Ok, derecho, derecho Estoy haciendo, vamos a tu salón Derecho, derecho, derecho Con permiso, con permiso Accidentada, pasando ¿Por qué traes esto? Aquí, escalón, escalón, escalón No, no, no Otro Está chiquito, está chiquito Ahora sí, no, 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 hay escalón, derecho Con permiso, con permiso Enfermita de la cara, pasando Con puritas y gasas Ni había nadie pasado Yo estoy practicando, dulce amigos Para cuando haya mucha gente Y tenga que trasladar a mi hermana enfermita de su cara Dulce hermana, quita de esto Es que me da miedo que te caigas y te vuelvas a accidentar ¿Por qué traes esto? Quita a mi hermana Es que me siento fea Fea Porque tú eres hermosa, dulce hermana Y lo importante es que está bien Que no pasó a mayores Y todos los dulce amigos Son hermosos No importa si te caíste Si traes puntos Un chipote Un rasguño Un raspón Cualquier cosa que tengas Cualquier enfermedad No pasa nada Recuerda que todos somos hermosos Todos somos bellos Nadie puede decir lo contrario Y si lo dice Ignóralo Que ni te entre por un oídito Tú recuerda que siempre Eres la persona más valiosa Y la más importante para tu familia Gracias hermana Te dulce amo Que eres bella Ustedes también son bellos Jovencita Mali Qué mala conducta Necesito hablar con tu mamá Sí, háblenle Dulce hermana Ya casi es nuestra presentación Y show en vivo En la ciudad de México Qué emoción Ya quiero que sea Hay que ensayar Comenta Qué canción quieres Que ensayemos primero Y así tú y yo Juntas Vamos a brillar Dulce hermana Pero cómo te sientes Mejor descansa ¿Sí? No porque ya se va a acabar El descanso Y tenemos que practicar Vamos a ensayar Me siento muy bien Ok Dígame directora ¿En qué le puedo servir? La veo extraña ¿Es usted? Me hice un tratamiento Rejuvenecedor Y me paré Toda, toda, todita Si su hijo no cambia de comportamiento Ya no podrá asistir A esta escuela Directora Dele otra oportunidad A la criatura Ella ya se va a portar bien Se lo prometo Empujó a una compañera Y es muy peligroso Ay, qué pena Qué mal Mali tendrá su consecuencia Ya me tengo que ir Gracias Yo castigo a Mali Con permiso, directora Mali ¿Ahora qué hiciste? Mamá, no hice nada Mali Estás castigada Mali Estás suspendida Ay, Mali Ya, por favor Y aparte Qué mal Que te hiciste pasar por mí Mali, por favor Una tras otra Tras otra Vas a pedir disculpas a Gaby ¿Ok? Ok Hay días en que todos salen mal Y nos sentimos tristes y solos Pero en quien te ama Tienes que pensar Dijo Capi Mali, debes de tener mucho cuidado No debes de pegar Mira cómo me dejaste Fue súper peligroso lo que hiciste, Mali No se pega No se muerde No se avienta Y no se echa mentiras Fue sin querer queriendo Como dice el chapelocho Es que pues yo me iba a caer Y donde me detuve Pues tú te caíste Dulce, amigo Yo sé que ya mañana voy a estar muy bien De hecho ya no me duele nada Sí, hermanita Vas a estar súper bien Como nueva Y dulce, amigos Comenta aquí abajo ¿Qué video quieres que grabemos? Y nunca olviden que ¡Los dulce amamos! Hermosas están las dulce botas Con corazones Con plataforma El color plateado metálico Que combina perfecto Con todos los outfits Te lo puedes poner con la ropa que tengas Están súper divinas Muchas dulce, amigas Ya las tienen Así es que tú también pide Tus dulce botas Y ya vieron el nuevo dulce vestido Trae un regalo Que es este pop-it Hay muchísimos diseños de pop-it Y te va a tocar el más bonito ¡Qué bello vestido! Los colores Está súper coqueto Y me encanta cómo se ve Con las dulce botas Y en todos los lugares Que tú vayas Vas a llamar muchísimo la atención Porque están divinos Pueden comprar todos los artículos oficiales De Gaby Hilda Dulci Fiesta En nuestro único Facebook oficial Que es Gaby Hilda Dulci Fiesta Con más de 126 mil seguidores ¡Ojo! Es el único Facebook que tenemos Manda un mensaje por Messenger Para que te pasen la información De envíos a toda la República Mexicana Y las direcciones de las tiendas En Monterrey Y en San Nicolás Puedes encontrar Dulci cuiceras Dulci chongos Dulci vestidos Dulci cubrebocas Las dulci muñecas Dulci blusa para colorear Dulci moño La dulci bolsa pop-it Dulci almohada Dulci cojín La peluca de Mali Y las muñecas de Mali en luta Mándanos fotos con los dulci productos A nuestro único Facebook oficial Que es Gaby Hilda Dulci Fiesta Con más de 126 mil seguidores Recuerden que ese es el único Facebook que tenemos Gracias por su apoyo ¡Los Dulci amamos!